El Valencia y el League, para mí, digo, por lo que hicieron el año pasado, más allá de las pérdidas de tres jugadores claves, pero han contratado bien. Sí, fíjate cómo han contratado, que es que aparecía Edson Álvarez para poner el 2-0 en el demarcador en el minuto 49 de partido, cuando parecía que se iba a terminar quedando sin ángulo y ha marcado un gol a Fermejita. Pedrito, anótelo, Pedrito, por favor, ahí lo que ve, ahí lo que ve, personalidad, jerarquía, ahí tiene a Edson Álvarez. Córtalo, dístalo bien para mandárselo al demor, que dijo que no tenía fuego de urgen, que no tenía fuego de pena ni tenía llegada.